El Salón de Actos de la Casa de Galicia La conferencia de esta tarde, pero le voy a dar ya de manera inmediata la palabra a Miguel Ernesto García. Es el responsable de la delegación en Madrid de Héroes de Cavite, que es la asociación cultural que me invita a contribuir a la hispanidad. Pero lo mejor es que Miguel les cuente brevemente aspectos de la asociación. Cuando quieras. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. En primer lugar, agradecer, como ha dicho Ignacio, a la Casa de Galicia por prestarnos y poder hacer este acto aquí. Quería comentar, nosotros somos una asociación hispanista, una asociación cultural. Sus objetivos son defender su historia de la hispanidad, reivindicar la civilización hispánica, defender el idioma español y cooperar conjuntamente con otras asociaciones. Ahora pasa lo más importante, presentar al ponente. Ignacio Moyá Ayuso. Es comandante de infantería en situación de reserva. Durante su trayectoria militar, siendo oficial, ocupó destinos operativos en Regulares de Ceuta, en el Grupo de Operaciones Especiales de Colmenar Viejo y en la Agrupación Logística de la División Acorazada, entre otros, antes de pasar a la reserva transitoria en 1993. Actualmente es máster en Indirección Comercial y Marketing, graduado en Comunicación por el Instituto Dali-Carnelli, diplomado superior como presentador de Radio y Televisión y socio director de la empresa de formación Avante Consultores. Además de ser un reconocido profesor en Escuela de Negocios y experto entrenador en habilidades comerciales, sociales y directivas. Colabora habitualmente en los ámbitos empresarial y militar como conferenciante en las áreas del liderazgo, motivación y ventas. Ignacio Moyá, en paralelo con su actual dedicación profesional, se ha ido convirtiendo en un divulgador de la historia y, en particular, sobre el descubrimiento de América y su posterior conquista, impartiendo diferentes conferencias en toda España. Tiene artículos en periódicos y también se han hecho entrevistas relacionadas con la hispanidad. Ahora sí, Ignacio, te paso la palabra. Muchas gracias. Pues te reitero, Miguel Ernesto, mi agradecimiento por… nos conocemos hace poco y, bueno, y enseguida me hiciste un hueco en la asociación en Héroes de Cavite. Me aprecio que soy ya socio, estoy pagando mi cuota y todo. Y soy cartagenero, así que no tengo motivos más que de agradecimiento. Y haber podido programar esta conferencia sobre la hispanidad aquí en Madrid, pues te reitero, verdad, mi agradecimiento de todo corazón. La conferencia lleva por título «¿Qué hacemos con la hispanidad?» y por un 12 de octubre diferente. Y me detengo un momento por anticiparles lo que es el hilo conductor, mi línea editorial, el argumento de peso. Me detengo en el subtítulo, por un 12 de octubre diferente. Yo soy comandante del Ejército. En el año 87, siendo un joven teniente de infantería, boina verde, desfilé por la Castellana de Madrid con mi unidad de operaciones especiales y no lo olvidaré nunca. Es fácil de imaginar que para, por ustedes, que para cualquier militar desfilar por la Castellana, pues es un día inolvidable. Pero ya hace muchos años ya que tengo el corazón partido, como dice Alejandro Sán. Disfruto el desfile todos los años, mañana lo disfrutaré, pero me entristezco a la vez. Porque mañana, 12 de octubre del 2022, a la hispanidad ni está ni se le espera. Mañana no le vamos a dedicar un minuto a tu país, a Perú, ni a Ecuador, ni a Chile. Y mañana se cumplen 530 años del 12 de octubre de 1492. El 12 de octubre es el kilómetro cero de la hispanidad. O sea, mañana la hispanidad está de cumpleaños, cumple 530 años. Bueno, ustedes se imaginan ir a un cumpleaños, a ver si son cosas mías, y que al rato diga uno, oye, no se apagan las velas, no se canta el cumpleaños feliz, no. Es que además el del cumpleaños no viene. Pero ¿cómo es eso? Bueno, no sé, hace 35 años que lo estamos haciendo así. En 1987, yo desfilé en ese año y casualmente a final de año, el gobierno del momento decidió prescindir de la hispanidad. Y a mí me da mucha pena que llegue el 12 de octubre y que, insisto, que no le dediquemos ni un minuto a la hispanidad. Y estoy seguro que en sus sepulturas se están revolviendo Cristóbal Colón, Isabel de Castilla, todos nuestros conquistadores, los misioneros, los científicos, nuestros héroes de Cavite, los héroes de Valer. No doy crédito, de verdad, que esto sea así. Bueno, así que estoy un poco en rebeldía. Espero que se me vaya pasando según vayamos hablando. Pero yo soy un hombre, de verdad, con mucho sentido del humor, quienes me conocen, y entusiasta. Pero hoy tengo que hacer mucha autocrítica y me tengo que poner serio. El rumbo que pretendo seguir es que, bueno, primero, si quiero hacer una aclaración, que lo veo que sale en pantalla, no he estado acertado al tomar esta fotografía de Internet. Es verdad que dice mucho la hispanidad. Se ve la bandera de España como madre patria rodeando a todos los países de Hispanoamérica. Pero es que la hispanidad es más que Hispanoamérica. Quizás este otro... Claro, me hacen así todos los que están aquí. Porque tengo que pedir perdón por el error. Es que a España y a Hispanoamérica hay que sumarle Filipinas, hay que sumarle Guinea Ecuatorial, hay que sumarle el Sáhara español, hay que sumarle las Islas Marianas, las Carolinas... Es decir, allí donde España estuvo y dejó legado. Así que, corregido, todavía no. Vuelvo a poner la portada y lo corrijo. Ahora sí. Bueno, pues vamos a empezar el rumbo que pretendo seguir es, primero, explicar de manera resumida lo que de verdad hizo España en América. Y esto será para sacar pecho. Como no queda, no hay otra manera. Iremos a la autocrítica tratando de plantear un 12 de octubre diferente y terminaremos con un coloquio, como ha dicho Miguel Ernesto. Coloquio que yo desde este momento, y con tu permiso, Miguel, propongo que ustedes puedan intervenir preguntando, afirmando, diciendo lo que quieran, corrigiéndome, pero les propongo el acuerdo de que lo hagamos de manera breve y yo en justa correspondencia me comprometo a responder también, si lo sé, de manera telegráfica. Pero vamos con esta primera parte, lo que de verdad hizo España en América. Miren, en el pasado España sí que fue diferente. Hemos oído muchas veces el eslogan, Spain is different. Pues miren, en el pasado sí que fue diferente. Y yo voy a recurrir, bueno, en primer lugar parto de la premisa de que el cristianismo europeo monolítico se excindió con Martín Lutero cuando abrió la beta y se crea el luteranismo y el cristianismo se excinde en católicos y protestantes en pugna y en lucha. Y ambos, en momentos diferentes de la historia, este dato yo lo realzo, pues decidieron abordar la tarea de la conquista y la colonización, o la civilización en nuestro caso, de América. A mí me parece que no es una cuestión menor que nuestros marinos, los casi 90 marinos que viajaron con Cristóbal Colón en 1492, lo hicieron con las tres naves, dos carabelas y una nao, mientras que el Mayflower va a zarpar en 1620. Nosotros lo hacemos en 1492 y los anglosajones en 1620. Son casi 130 años, que no es ninguna tontería, porque es la transición de la edad medieval a la edad moderna. Es decir, nuestros conquistadores fueron hombres de la edad media. No fueron ni ángeles ni demonios. Fueron hombres propios de aquella época que hay que subrayar que era una época brutal y sanguinaria. Mientras que los integrantes del Mayflower y sus seguidores empezaron ya en una edad moderna, ya impregnada de renacimiento y humanismo, que entre otras cosas tiene que ver con una teoría más antropocéntrica frente a la teocéntrica del medievo. Y el antropocentrismo tiene que ver más con poner el foco en el hombre y aparecen conceptos que en la edad media no existían, como era la tolerancia, la misericordia, la compasión. Claro, yo creo que no digo ningún disparate. Con estos antecedentes habría que esperar más de la conquista anglosajona que no de la nuestra. La nuestra definitivamente debería ser brutal y sanguinaria. La otra, por más progresista, por llamarle de alguna manera. Sin embargo, esto se va a invertir. Acudo al concepto del filósofo Gustavo Bueno que nos cuenta en su obra España frente a Europa y que conocerán ustedes. Nosotros terminamos teniendo un comportamiento como imperio generador mientras que los anglosajones van a hacer un comportamiento propio de lo que Gustavo Bueno llama imperio depredador. Son imperios depredadores, aquellos imperios que el que tiene mayor desarrollo cultural, tecnológico, esa supremacía lo que la utiliza para esquilmar, para explotar todos los recursos de la tierra donde llegan y en último caso exterminar si es preciso. No se integran y no tienen nada que ver con esos pueblos y por lo tanto es un implantamiento, pues si quieren, comercial, económico. Mientras que son imperios generadores aquellos que la superioridad en su civilización, tanto en términos de cultura, como hemos dicho antes, o en términos de tecnología, lo que hacen es que se fusionan con lo que ya hay ahí para civilizar o para hacer más grande lo que ya había. El mejor ejemplo, porque imperios depredadores son los anglosajones en su conquista en Norteamérica, los ingleses en Australia, nuestros hermanos los portugueses en África. O sea, nunca se integraron, no hubo mestizaje, sino que lo que hubo fue una explotación. Creo que soy ecuánime, no estoy diciendo ningún disparate, como tampoco lo escribió así Gustavo Bueno. Pero imperio generador por excelencia es el romano. Llegaron aquí y no vinieron tampoco tocando la puerta, llamando a la puerta, pero terminan generando en nosotros una sensación que después de tantísimos, un par de milenios, con orgullo enseñamos lo que nos dejaron los romanos, que nos dejaron el idioma, se fusionaron, en fin, crearon una civilización que es lo que somos hoy. Nosotros hoy sentimos orgullo por nuestro pasado romano y bueno sería que los países de la hispanidad también sintieran el mismo orgullo por España. El abuelo del conocido científico Darwin, británico, por lo tanto no sospechoso de ser hispanista, dice a todas luces la fe y la inteligencia española están construyendo no como nosotros un imperio de muerte, está haciendo autocrítica, sino una sociedad civilizada y lo dice de nosotros. España es la sabia Grecia, la imperial Roma, Inglaterra, el corsario turco. A mí este esquema de imperios generadores y depredadores me parece interesante porque ya se dice mucho, este es el paraguas y esto es sobre lo que va a estar trabajando el imperio español en todo momento. Bueno, en todo momento no, porque precisamente yo cuestiono, ¿fuimos siempre un imperio generador? No, no. Es que lo contrario sería impensable. Ahora es el momento de recordar el presentismo, el presentismo es acudir la historia con los códigos éticos, morales, jurídicos que había en la época. Nuestros conquistadores cuando llegaron al Caribe se mostraron con brutalidad y de manera sanguinaria, tal como se hacía en la Edad Media. Ellos venían de una España donde era una época feudal, vasallos y señores, y ellos fueron a medrar para ser señores, y entonces cometieron abusos y sojuzgaron a los caribeños que pudieron. Y esto es lo normal de cualquier conquista. Lo he dicho antes, los romanos no llamaron a la puerta y pidieron permiso. Ahí tuvimos un asedio pavoroso en Numancia y les costó 200 años el poderse hacer con toda la península ibérica. No fue fácil para ellos y nos dieron, y nos conquistaron y nos civilizaron. Nosotros exactamente igual, nosotros llegamos allí y el comportamiento fue así. Y sería lo normal, y que además esto se hubiera mantenido en el tiempo. Solo que hubo una mujer, Isabel de Castilla, a la cual habría que estar hablando de ella constantemente, que no lo quiso, fue una mujer absolutamente progresista para su época, y no quiso el esclavismo en el territorio americano. Aquí hay una página de la historia de España que a mí me gusta contar, porque para mí es el gran punto de inflexión donde España va a tomar la deriva y se va a encaminar hacia que tengamos finalmente un imperio generador. Miren, Cristóbal Colón, cuando llega del primer viaje, va a Barcelona y le pone a los reyes la cabeza llena de... ...porque él estaba entusiasmado, porque había encontrado, creía él, las Indias, y encima añadía que había unos indígenas muy pacíficos, y es verdad, eran los taínos. Colón no estaba mintiendo, lo que él no sabía es que los taínos estaban siendo sojuzgados, sometidos por los caribes, que estaban un poco más al sur, que ya practicaban también la antropofagia, como luego se va a encontrar Hernán Cortés y Pizarro. Pero Colón le está diciendo a los reyes en Barcelona, es sensacional lo que ha encontrado, ahí tienen que estar las especias y el oro, y encima va a ser una conquista pacífica. Y tanto es así, que en menos de un año, atención al dato, se hace el segundo viaje con 1.200 colonos. Bueno, colonizar no viene de Cristóbal Colón, colonizar es hacer uso de un territorio que se ha descubierto. Pero nosotros ya llegamos allí, a la isla de la Española, en el segundo viaje, con 17 barcos y 1.200 hombres. Yo rompo una lanza a favor de Colón, porque entonces era ensayo-error, entonces no sabía elegirlo nada, no había móviles, y Colón termina siendo detenido por la corona, y es llevado a España, se le aplica la justicia y todavía va a hacer un cuarto viaje. Eso también lo subrayo, porque señala inequívoca de que el Imperio Español tuvo autocrítica desde el principio y aplicó la justicia al primero que hiciera lo que no se debía. Está por ver que otros imperios, pues, hayan criticado o hayan llamado la atención a algunos de sus conquistadores. Cierro ese paréntesis, que me he venido un poquito abajo con este, arriba, perdón, con este concepto. Pero lo importante es que, atención al dato, en 1495, Cristóbal Colón empieza a entrar en pánico. Se da cuenta que no está cumpliendo con el acuerdo que ha tenido con los reyes católicos. Los reyes le dijeron, te damos otorgamientos, nombramientos, te damos financiación, te damos los buques y las tripulaciones que necesitas. A cambio, nos tienes que traer riqueza, vale decir, especias y oro, y sobre todo, tienes que convertir al cristianismo a los súbditos que vayas encontrando allí. Colón, en 1595, insisto, entra en pánico y se da cuenta que no puede cumplir ese acuerdo y se le ocurre una idea feliz que, en principio, le sale bien porque dice, mira, cojo a 300 indígenas, los esclavizo y los mando a España. Y los mando como un patrimonio, como una riqueza, como algo bueno para el imperio. Hay que recordar que el esclavismo estaba legislado en toda Europa. También hay que recordar que, por donde ha pasado el cristianismo barra catolicismo, pues el esclavismo ha sido de perfil bajo, doméstico y tal. Pero es cierto, con lo cual Colón envía una carta a los reyes y le dice, ahí van 300 esclavos. Fonseca se la envía, el obispo Fonseca, a los reyes y los reyes lo dan por bueno. Piensan, bueno, pues es un aperitivo, es una manera, algo es algo. Y esa transacción, esa venta de los esclavos en Sevilla, que se empiezan a vender a los señoritos, a los señores que había allí, pues se empieza a hacer hasta que la reina Isabel de Castilla, pasado unos días, cuando está conciliando el sueño, se incorpora, enciende la vela, dice, esto no me cuadra. Y su marido, Fernando Aragón, ¿qué te pasa, Isabel? Que esto no me cuadra. Ay, por favor, apaga ya la vela, que mañana tenemos muchas audiencias. No, no, es que no entiendo. O sea, a este hombre le hemos mandado para que cristianice a los indígenas y me los trae como esclavos. ¿A qué estamos, a setas o a roles? Quiten la parte de broma, pero así es. Y entonces ahí se produce algo extraordinario, por lo que tenemos que sacar pecho. Y es que la reina y el rey Fernando Aragón deciden crear una junta de teólogos, de canónigos, de filósofos, de jurídicos, una junta de expertos para ver si lo que está empezando a hacer Cristóbal Colón con la conquista de América obedece a derecho. Y esto va a ser una sistemática del imperio español, el único imperio que constantemente se autosomete al juicio de los expertos. Y en ese someterse por primera vez en 1595 le dicen los expertos, pues majestad, tiene usted razón, esto no puede ser. Y se retrotrae la operación y los esclavos fueron devueltos a América. Luego, en 1500 ya, por una provisión ya a la reina, 1500, es que esto hay que subrayarlo también, porque por primera vez en ninguna parte del mundo donde el esclavismo había campeado a sus anchas, por primera vez en un territorio, el español, una reina, Isabel de Castilla, hace una provisión prohibiendo el esclavismo. Y luego ya en su muerte, en 1504, pues hace un apéndice a su testamento, es decir, la reina decide que no tenemos que esclavizar en América. Y es admirable también como su marido, Fernando Aragón, y todos los reyes hasta llegar a Felipe II, todos cierran fila en torno a ella. Así que yo pongo ahí en pantalla que esto no lo quiso la reina, el sometimiento, y que la monarquía detuvo la inercia de los conquistadores. Por eso, con razón, el historiador norteamericano, Lewis Hank, dice que la conquista de América por los españoles es uno de los mayores intentos de hacer prevalecer la justicia en una época brutal y sanguinaria. Y la reina se va a apoyar en un complejo marco jurídico, constantemente se estuvo legislando. Es verdad lo que se dice, que nunca se elegirlo tanto, a la vez que se incumplió tanto, que también hay que tomarlo con normalidad. No existía la Guardia Civil, lo digo de verdad, no existía quien pudiera hacer valer las leyes, los virreinatos estaban muy lejos, y no tuvimos virreyes todos extraordinarios y excelentes. Con lo cual, claro que se cometieron tropelías, y ese llegar a un imperio generador, pues costó mucho, no fue inmediato. Desde luego, se sabe que en las primeras dos décadas fue cuando definitivamente nuestros conquistadores cometieron bastantes tropelías y sometieron y subjuzgaron a los indígenas. La reina también se va a apoyar, que no podemos dejar de decirlo, en los misioneros, que van a ser una pieza fundamental en toda nuestra conquista, bien como amortiguadores, bien como correa de transmisión, y en última instancia, como punta de lanza. Como punta de lanza, por eso no es un eufumismo cuando Felipe II llega a decir que no quiere que a sus conquistadores se les llame como tal, sino que se les llame, lo diré, pacificadores. Porque es que los conquistadores pasaron a retaguardia y fueron de manera pacífica los misioneros los que pasaron a vanguardia en muchas ocasiones. Bueno, con esto de que la reina pone en marcha con ese embrión, 300 años después, esta es la destrucción que España llevó a América. Aquí es un pequeño resumen, nada más, porque no es el objetivo de esta conferencia, pero en 1503 tuvimos el primer hospital en América, en la española, 700 hospitales entre Hispanoamérica y Filipinas, lo que no sucedió en Brasil. En 1524, las primeras escuelas para indios. En 1536, no pierdan de vista lo mucho que se hizo en tan poco tiempo, en pleno siglo XVI. Colón había llegado en 1492 y en 1536 ya están las primeras imprentas, libros y cartografías. La primera universidad de América, en Santo Domingo, en 1538. En México fue en 1551. La primera en Estados Unidos va a ser en 1740. Ni holandeses ni portugueses fundaron universidades. El primer periódico, Hoja de México, en América del Norte, el primer apareció en 1704. Esto se lo he cogido de una conferencia a Pablo Victoria, que les animo a que entren y que le escuchen, porque yo hoy no me puedo detener en esto, pero el desglose de esto es absolutamente admirable. Y dejo para el final que en 1803 España llevó la primera vacunación a América y Filipinas, lo que se llamó la real expedición filantrópica de la vacuna. Es que solamente por esta gesta deberíamos sacar pecho. Un imperio que lleva la vacuna es un imperio que no puede ser un imperio oscurantista, genocida. Es incompatible vacunar a tus súbditos y haber provocado un genocidio ahí. Y luego esto es propio de un imperio, como fue el imperio español, pues muy avanzado en tecnología, en navegación y en expediciones científicas. Y ahí me detengo, es un resumen nada más. Solo que, bueno, estos datos, Pablo Victoria los recoge a su vez del alemán Humboldt, que fue el que dijo, con tanto, que la América española es el territorio más feliz y más próspero de toda la tierra. Yo sé que es muy complicado, lo digo siempre que tengo oportunidad, de imaginar que antes de que cayera el imperio español tuvimos las cuatro provincias, los cuatro virrinatos eran ricos, ricos, pero vamos, que superábamos en mucho a muchísimos países del mundo. Es que en México y en Lima había alcantarilla cuando no la había en Madrid. La renta per cápita de los trabajadores en los virrinatos superaba, en muchos casos, a los trabajadores europeos, etcétera, etcétera, etcétera. Solo que todo cambió a partir de 1810, cuando cayó el imperio, pues debido a la guerra de la independencia, la falta de poder que había con nuestros reyes secuestrados en Francia, se crearon las juntas de defensa, todo esto se llevó a América y ahí aprovecharon los criollos, una parte de los criollos, la élite, para medrar y para tratar de sacarle rédito. Y ahí estaban los libertadores, entre comillas, pues Bolívar, San Martín y esa élite, pues lo que propició fue una guerra civil en América que va a provocar que nuestros cuatro virrinatos monolíticos y pudientes y de mucho éxito, como decía Humboldt, se cree una balcanización. Los franceses y los ingleses se frotaron las manos porque divide y vencerás y consiguieron que los cuatro virrinatos, una fragmentación absoluta, se convirtieran en los 20 estados que tenemos hoy en Hispanoamérica que sufrieron una regresión sin lugar a dudas. Y bueno, yo les animo a que esto entre en la página nuestra de Héroes de Cavite y que vean cualquiera de las conferencias que estamos impartiendo sobre este concepto. Pero yo lo que quiero, porque claro, en este punto, y le copio a... Y le copio a Pablo... A mí es que me gusta mucho Pablo y Victoria cuando dice ¿Qué nos pasó? Es un hispanista colombiano que lo repite muchas veces. ¿Qué nos pasó? También Marcelo Gullo dice ¿Qué nos pasó? Y es que creo que es una pregunta que los que pertenecemos a la hispanidad tenemos que hacernos. ¿Qué nos pasó? Bueno, lo que nos pasó es lo que de manera muy breve he dicho. Todo eso, después de una leyenda negra que durante 300 años, un ataque desaforado por parte de los anglosajones no podían consentir que el imperio español fuera tan impertinente, tan grande y empezaron a dispararnos a nuestra línea de flotación. Yo digo que un elefante no cae por una costilla rota, pero nuestro imperio, el gran elefante, terminó desangrándose y ya definitivamente con la guerra de la independencia cayó del todo. Pero el ¿Qué nos pasó? Lo he recuperado porque lo quiero llevar al 12 de octubre. Yo apuesto por un 12 de octubre diferente, como he empezado a decir, y la pregunta sería ¿Qué nos pasó para que un día como el de mañana a la hispanidad ni esté ni se le espere? Yo lo he investigado, no he tenido que ir a los archivos de Simancas. Me he metido en internet un ratito, eso está ahí al alcance de todos, lo que pasa que desgraciadamente está normalizado, forma parte de esa anestesia, porque miren, la leyenda negra, los que nos hicieron daño, que hicieron una guerra de propaganda perfectamente orquestada y habría que aplaudirlos desde el punto de vista estrictamente como combatientes, nos ganaron en aquella guerra de la propaganda, pero hace mucho tiempo que ya no disparan. Países como Holanda y México están revisando su historia y aceptan que, claro, que es una leyenda negra. Lo que pasa es que la leyenda negra se ha impregnado en el ADN español y la guerra ahora es de orden interno. O sea, estas conferencias que estamos dando es para convencer a los que pertenecemos a la hispanidad, no solamente españoles, sino todos los países que comparten la hispanidad, de que la realidad es la que estamos dibujando, pero no para convencer a holandeses y a mexicanos, vamos, holandeses y mexicanos que estaban en contra de nuestra, que ya hace muchos años que saben que eso fue así. Bien, pero el que nos pasó lo he investigado y he encontrado una cronología que sonroja. Y me da mucha pena presentar los datos que voy a presentar. Todo empezó en 1892 cuando la reina María Cristina, la reina regente, decide que con motivo del cuarto centenario de la llegada de Cristóbal Colón a América se declare día de la fiesta nacional. Los motivos que se encuentran no dan lugar a dudas. El 12 de octubre, dicen en 1892, artículo único, 12 de octubre, fiesta nacional. Se autoriza al gobierno para presentar a las Cortes un proyecto de ley para declarar perpetuamente fiesta nacional el día 12 de octubre. Me da pudor tener que subrayar en conmemoración del descubriento de América, porque mañana no se va a hacer nada en conmemoración del descubriento de América. Y para Amasinri esto se da en Santa María de la Rábida al 12 de octubre de 1892. Es que es lo normal, si declaramos en España un día fiesta nacional y a la hora de elegir entre los 365 días elegimos el 12 de octubre, tendrá que ser por esto. Bueno, pues en 1913 el extraordinario político, exministro español, jijonés Faustino Rodríguez San Pedro, es el que nos regala el término día de la raza, que hoy en día se hace una interpretación, para mi gusto, a todas luces, torticera, porque los motivos que él da es para resaltar los vínculos de idioma, religión y cultura entre España y los Estados americanos. El mestizaje dio lugar a la raza hispanoamericana y así fue. Es un término que gusta tanto en la época que la mayoría de los países hispanoamericanos lo acuñaron y su 12 de octubre en muchísimos países ha sido el día de la raza. Es en 1932 cuando Ramiro de Maestu nos pone en la línea o pone el embrión, este escritor y político español pone el embrión para que un día, el 12 de octubre, termine llamándose el día de la hispanidad. En realidad, él es el embajador en Buenos Aires, de España, y allí ha conocido al sacerdote vasco Vizcarra, Zacarías de Vizcarra, que ha acuñado el término hispanidad. Miren, la palabra hispanidad es una palabra ya muy clásica. Antes, hace muchísimo tiempo, no tenía el sentido que le damos ahora. Específicamente este sacerdote vasco en el que, igual que cristiandad significa la suma de pueblos y el legado y el compartir una misma religión en Cristo a todo ese conjunto y le llamamos cristiandad, decía Vizcarra, sin salvar distancia, llamemos hispanidad al conjunto, a aglutinar a los pueblos hispanos y el compartir una misma lengua, una misma cultura, etcétera. El término este gustó tantísimo también que durante muchos años estuvo... Bueno, Ramiro de Maestu coge este concepto de Vizcarra y lo que hace es que en la revista Acción Española en 1932 publica un artículo que dos años más tarde se convierte ya en el célebre libro Defensa de la Hispanidad. Pero insisto que el término gusta tanto que durante muchos años va a compartir el Día de la Hispanidad, de manera no oficial, lo va a compartir con el Día de la Raza. Aquí he tenido un problema con la... A ver... Sí, ahí. Sí que he metido una diapositiva por medio que no debería ser. Ahí tenemos al pie de la diapositiva cómo el Día de la Hispanidad se comparte con el Día de la Raza. Es en 1958, ya en el periodo en el que es jefe del Estado Francisco Franco, cuando en 1958, quiere decir a mitad de los 40 años que Franco estuvo como jefe del Estado, a mitad de su periodo, es cuando decide declarar el 12 de octubre solamente Día de la Hispanidad. Yo deduzco que quizás, porque ya había un día 18 de julio, bueno, que era más bien la fiesta del trabajo, existía el 1 de octubre, que yo creo que ese sí que era el día de la fiesta nacional en España en aquella época, el día 12 de octubre queda exclusivamente para celebrar el Día de la Hispanidad. En 1981, siendo presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, en febrero habíamos tenido los sucesos del 23F, y ya consolidado Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno, a final de año declara que el 12 de octubre, fíjense, es el Día Nacional de España y fiesta de la Hispanidad. Y vamos a ir a ver los motivos por los que el Gobierno de UCD de la época, en 1981, aquí tenemos el Real Decreto, que leo solamente un poquito, dice, la singular importancia del día 12 de octubre, fiesta de la hispanidad, en la que se conmemora el descubrimiento de América y el origen de una tradición cultural común, etcétera, etcétera, bueno, pues efectivamente está en línea con lo que en 1892 quería la Reina Regente. Es decir, se elige el 12 de octubre para que sea el Día de la Fiesta Nacional y, aparte, para celebrar que fue el descubrimiento de América y el principio de la hispanidad. Y se acuña ese término también. Pero en 1987 llega la ignominia, llega yo creo que el gran disgusto, porque siendo presidente del Gobierno Felipe González, sale una ley que declara que el 12 de octubre sea el Día de la Fiesta Nacional. Punto. Esto es lo que vamos a celebrar mañana, Día de la Fiesta Nacional. Se prescinde de la hispanidad y han pasado 35 años, pero lo que sonroja es ver los motivos por los que este Gobierno decidió prescindir de la hispanidad. Yo, de verdad, siento darles este disgusto, me gustaría contarles cosas más, pero, claro, si el Gobierno de Felipe González elige el 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, y en línea con lo que venimos diciendo, pues deberíamos encontrar que la ley de 7 de octubre de 1987 debería, empieza diciendo, la fecha elegida el 12 de octubre simboliza, y yo creo que la cabeza se nos va a todos, pues he elegido ese dibujo de Internet, pues tendrá que ver con el descubrimiento de América, tendrá que ver con España primero, como Día de la Fiesta Nacional, y luego el descubrimiento de América, los conquistadores, algo de esto, habrá... Pues no, 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 olvídense. Atención a lo que dice la ley, porque no puede haber, para mi gusto, mayor eufemismo, mayor cinismo, cómo dar vueltas para evitar incluso la palabra América, no la van a encontrar, dice la ley. La fecha elegida el 12 de octubre simboliza, simboliza, y voy a leer íntegramente este apartado, que lo pueden encontrar en Internet, de la ley, que simboliza la efemérides histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos. ¿Cómo se quedan? Claro, entonces, claro que mañana es el día del desfile, y la hispanidad ni está ni se le espera. Bueno, con respecto a la hispanidad, nada que celebrar. Es muy triste, me gustaría no tener que poner esto, pero España oficialmente, oficialmente como Estado, desde el año 1987, por iniciativa del gobierno socialista de Felipe González, pero detrás de Felipe González ha venido Aznar del PP, ha venido Zapatero del PSOE, ha venido Rajoy, y todos han mantenido que el 12 de octubre siga siendo el día de la fiesta nacional. Y detrás de los políticos estamos todos nosotros, los votantes. Luego, a mí me sonroja el decir que los españoles hemos tomado la decisión que el 12 de octubre le damos la espalda a la hispanidad. Dice Marcelo Gullo, en su último libro, nada para pedir perdón. Lo digo bien. Nada para pedir perdón. Y tiene toda la razón del mundo. España no tiene que pedir perdón a ningún país de Hispanoamérica o de la hispanidad. Ya lo hemos razonado antes. Pero Marcelo Gullo estará de acuerdo conmigo que en esto, y él es argentino, que me permita que en nombre de los españoles, si pudiera yo hacerlo oficialmente, os pedimos perdón a todos los países, como a Perú, pues por esta ignominia de que el 12 de octubre no le dediquemos ni un minuto a la hispanidad. España ha decidido que nada que celebrar ese día. Claro, si ahora vemos cómo se celebra en Hispanoamérica, pues ahora ya el enfoque es diferente. Porque ustedes saben que cada año nos van diciendo lo que se celebra en un país o en otro. Miren, pongo una raya para poner por debajo de esta raya los países que, sin pudor y sin ocultarlo, están en contra de España en esto de la hispanidad. Y saben que es Venezuela. Tengo extraordinarios amigos y amigas venezolanas. Es un pueblo maravilloso. Pero Venezuela, oficialmente, políticamente, está en contra de lo que España hizo en América. y, por lo tanto, celebran el Día de la Resistencia Indígena porque no tienen nada que celebrar. Lo mismo le pasa a Bolivia, que celebran el Día de la Descolonización. Y dos países, ya directamente, no celebran nada. Es un día laborable y son Cuba y El Salvador. El Salvador, me parece un caso paradigmático porque, hasta donde yo sé, en el año 2015, celebraban el Día de la Hispanidad. O sea, es el último país de Hispanoamérica, de la Hispanidad, que ha celebrado el Día de la Hispanidad. Luego, después del 2015, se apuntaron al Día de la Raza y el año pasado sacaron un real decreto en el gobierno salvadoreño por el que consideraban que el 12 de octubre era discriminatorio, antiindigenista, etcétera, etcétera, y han decidido no celebrarlo. Pero es que España está ahí, está de la raya hacia abajo. Está con Venezuela y Bolivia porque sí que celebramos algo. Pero, claro, ahora sí miramos lo que celebran, voy a poner solamente algunos países de Hispanoamérica, pues ya estarán de acuerdo conmigo en que ya celebran mucho más que nosotros, empezando por Colombia y por México. Ambos celebran el Día de la Raza. Es verdad que en México no lo consideran día laborable, no es festivo, sí lo es en Colombia, y probablemente López Obrador, el presidente de México, pronto se cargue el Día de la Raza. Pero hoy ya están celebrando López Obrador y México, ya están celebrando oficialmente más que tú y yo, usted y yo, en esto de la hispanidad. Ecuador celebra el Día de la Interculturalidad. Yo a Ecuador quiero mandarle un abrazo desde aquí porque ahí está mi hijo hace 11 años trabajando y felizmente casado. Y tenía yo ganas de decirle esto a mi hijo, Ignacio. ¿Me lo permiten, no? Miren, Uruguay el Día de las Américas, Argentina el Día de la Diversidad Cultural Americana y Chile el Día del Encuentro entre dos Mundos y ahí paro. Da igual, pero todos tienen algo que celebrar que está a año en luz de la hispanidad. Miren, la denominación hispanidad sigue viva gracias a la iniciativa privada de asociaciones como la nuestra, Héroes de Cavite, que acuña hispanidad en el 2021, en el 2022. Ya ha explicado Miguel Ernesto que somos una asociación que creció en el 2020 y hemos hecho dos grandes eventos y tomamos el término hispanidad aunque oficialmente el Estado español no quiera llamarle así. Hay ayuntamientos, este por ejemplo es de Granada, de hace un par de años, de Alhama de Granada que le ama el Día de la Hispanidad, pero son iniciativas privadas o locales o autonómicas. Esto es para este año, así lo van a celebrar mañana en Villanueva de la Cañada. Abajo está el símbolo de la Guardia Civil porque mañana es el Día de la Virgen del Pilar y es la patrona de la Guardia Civil. Pues me parece muy bien, pero tienen que acudir a un término que no es oficial porque el Estado no lo quiere hacer. Oficial. Llama la atención que en el 2016 la ya extinta marca España junto con Radio Nacional de España y en la Casa de América todos ellos organismos del Estado me parece una ironía, me parece un insulto que si por ley han decidido que el 12 de octubre no sea Día de la Hispanidad pues que se esté celebrando como tal. ¿Y qué decir de la Lotería de Navidad? Todos los años tenemos el del próximo sábado que por cierto el diseño de este año yo no sé quién lo ha hecho porque madre mía. Pero todos los años Lotería Nacional que es del Estado y lo subrayo ahí en pantalla saca el sorteo extraordinario de la hispanidad. No se les cae la cara de vergüenza. Hay dos excepciones para mi gusto. Primero Asturias. Yo al final a los asturianos les vamos a tener que ir y mira que estamos en Galicia que también la queremos mucho a Galicia estamos en la casa de Galicia pero a ver si es que Asturias tienen razón y todo lo demás somos territorio conquistado porque es que se anticipan desde el año 1950 celebran el Día de las Américas en Asturias. Hace 72 años y ahí tenemos una fotografía en pantalla de lo que cada año pasa en las calles de Oviedo. Eso tiene aroma de hispanidad. Eso suena a comulgar con nuestros países hermanos de Hispanoamérica. Y también la segunda excepción en nuestra Comunidad de Madrid que por segundo año consecutivo van a celebrar la hispanidad en este caso claro 2022 hay más de 100 actividades que se están haciendo desde desde hace ya desde el día 4 me gusta mucho el saber que parte de esas actividades se han llevado a la ciudad de Barcelona que ha aceptado celebrar la hispanidad 22 de manera hermanada con Madrid y bueno pues es una iniciativa que es una excepción en Estados Unidos se celebra el 12 de octubre pero saben que es el Columbus Day solo esta fotografía es para 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 que nos duela en el corazón pero esto es el marketing que han hecho ellos y que España no sabe hacer todo esto empezó hace muchísimos años cuando los italianos bueno 1892 con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América Italia se estaba conformando como estado y hubo uno no he dicho ningún disparate que veo que se ríen por ahí no hubo un italiano Italia se está terminando de conformar en 1892 es que llevan no hay ningún italiano aquí pero vamos tampoco estoy diciendo ningún disparate es que llevan dos telediarios en el mercado nosotros fuimos el primer estado moderno de la historia pues los italianos lo jugaron jugaron muy en su baza porque levantó uno la mano y dijo oye ese Cristóbal Colón no dicen que porque Colón cuando muere pasa el más absoluto de los ostracismos y Italiana dice no era nacido en Génova y además estábamos en la época del romanticismo vamos a desempolvarlo que nos viene muy bien para nuestros fines reivindicativos nacionalistas en el sentido de conformar nuestro propio estado entonces sacaron a Cristóbal Colón hicieron un estudio tan erudito como profundo la llamada racolta colombiana por la que ellos llegan a la deducción de que Cristóbal Colón nació en Italia en Génova no en Italia no lo corrijo en Génova porque Italia no estaba conformada y entonces de ahí lo han llevado los Estados Unidos como es verdad es verdad que en Estados Unidos ha habido un legado cultural italiano pues hace muchos años que dejaron decidieron crear el Columbus Day lo hacen en honor a Cristóbal Colón pero pero aunándolo a los colores del país transalpino y por supuesto dándole la espalda a España ya este año bueno esa fotografía a mí me da mucha pena porque hay una bandera americana y detrás las banderas de nuestros queridos países hispanamericanos yo esto lo pediría para nuestra castellana mañana si llego a tiempo y alguien me escucha por lo menos en medio del desfile que aparezca esto que mínimo bueno pues el presidente Biden tiene ahora una patata muy caliente porque ahora tiene que contentar a dos partes como él es de ideología de izquierda vale decir indigenista pues ha declarado que el 12 de octubre sea el día de los indígenas pero no se atreve a quitarle a los italianos el día de Columbus Day y está ahí haciendo unos equilibrios y ya muchos Estados americanos están dejando de celebrar el Columbus Day y están celebrando el día de los indígenas bueno las portadas de los periódicos del 13 de octubre les animo a que pasó mañana he puesto dos el país y la razón en el país año 2021 hay ahí un subrayado bueno o sea acaba de pasar el año pasado el día 11 de octubre fue el día de la fiesta nacional y el día siguiente el país saca esta portada el Reino Unido el FMI y una foto en la tribuna y lo que está subrayado lo leemos encuentro entre agucheos si te vas a la razón del año pasado Sánchez y Casado no se dan tregua ni el 12 de octubre a mí me da pena que el día de la fiesta nacional que al día siguiente los periódicos abran con esta portada esto tiene mucho que ver con que en España desgraciadamente tenemos una asignatura pendiente que es conectarnos bien con nuestro pasado y sobre todo la historia que no se politice la historia no es ni de izquierda ni de derecha y los símbolos nacionales y el desfile y el ejército no debería estar tampoco politizado pero es una pena que cada 12 de octubre nos levantamos mirando a ver qué presidentes de comunidad van al encuentro no van al encuentro si va a haber corrillo de periodistas si se levanta o no se levanta Zapatero y si hay o no hay abucheos que estemos perdiendo en nuestra querida España la energía el entusiasmo en el día de la fiesta nacional que tenemos tanto que celebrar y tanto por lo que ser felices que nos estemos metidos en esas amarguras de verdad que no no di crédito y un último comentario para la reflexión mira en Facebook bueno como en todo internet hay muchísimos blogs donde pues el discurso ese sencillo indigenista de nada que celebrar que fuimos genocidas está a la orden del día yo he elegido este testimonio es de una mujer que se llama Ana Guevara chilena no sé nada de ello solo que le que puso ahí en un blog puso lo que van a ver ustedes ahora y lo transcribo tal como lo dice ella no sé si es una autoridad probablemente será una una usuaria como como usted y como ya y como yo pero a mí lo que me entristece es que lo que dice ella en medio de muchas falacias y en medio de ese discurso tan extendido no solamente en país de la hispanidad sino empezando por la querida España ese discurso fácil del genocidio y etcétera etcétera fíjese lo que yo subrayo es lo único la única libertad que me he tomado es subrayar lo que va en el centro más que subrayar resaltar lo leemos Ana Guevara dice el comportamiento está hablando de nuestro imperio el español el comportamiento fue el mismo de todas las conquistas pero lo que rescato es que ustedes ni lo celebran estuve un 12 de octubre en Madrid y conmemoran el día de las fuerzas armadas de América nada será que esa vergüenza de haber tenido un imperio y haberlo perdido en cuatro siglos que hiciste con todas las riquezas de América no les sirvieron para erigirse en potencia europea más bien se convirtieron en los pobres de Europa tuviste todo para ser grande por eso no lo conmemoran y me da pena porque en medio de todas las falacias pues de América nada y tiene toda la razón del mundo por eso ya para terminar no sería mejor que reconfiguráramos las fiestas nacionales voy a hacer dos propuestas un plan A y un plan B el plan A es el que a mí me gusta por eso lo presento el primero yo si fuera alguien importante y pudiera cambiarlo todo y vamos a jugar a soñar el 12 de octubre lo dedicaría día de la hispanidad un día en el que nos dediquemos solo a hermanarnos con todos los países de la hispanidad no sería un día podría ser un evento pues como ha hecho ahora la comunidad de Madrid y efectivamente pues hacer pues un gran acto central civil en el que haya intercambios exposiciones folclore intercambio de gastronomía un gran concierto de la hispanidad nuestras fuerzas armadas representan en este 12 de octubre que digo yo día de la hispanidad nuestras fuerzas armadas representadas por la guardia real podían hacer un acto como una parte del día de la hispanidad e invitados por dos o tres países un año invitamos a Perú y a Guatemala otro año invitamos a Chile que vengan con unidades que se traigan todas las banderas de la hispanidad y hacer un acto sencillo pero proporcionado y justo donde nuestras fuerzas armadas hermanados con la hispanidad pues hicieran ese acto también domenejan los caídos ahí recordaríamos a los héroes de Cavite a los de Valer a los que cayeron en la guerra etcétera etcétera además haríamos pedagogía y seguiríamos incidiendo en lo que de verdad hizo la marca España en América yo seguiría respetando que el 30 de mayo sea el día de las fuerzas armadas pero si es que no tenemos presupuesto para dos desfiles yo el 12 de octubre es que quitaría el desfile de la castellana con ese presupuesto que no tenemos y lo dejaría el 30 de mayo que ya lo tenemos de manera itinerante y con ese presupuesto que nos ahorramos pues igual podíamos hacer un día de las fuerzas armadas todavía más brillante si el día de la hispanidad lo hemos dedicado a sacar pecho y a sentirnos orgullosos de ser hispanos pues el día de las fuerzas armadas lo dedicaríamos a rendir un tributo muy merecido y no es porque yo sea comandante del ejército pero creo que tenemos unas fuerzas armadas ejemplares y que se merecen nuestro aplauso y en este plan A yo dedicaría un día diferente a la fiesta nacional porque así nos dedicaríamos solo a sacar pecho como españoles y yo que me llamo Ignacio Mollá Ayuso que comparto segundo apellido con la presidenta Isabel Díaz Ayuso igual podría tener mano para llegar hasta ella y decirle Presidenta ¿por qué no nos deja usted el 2 de mayo? y el 2 de mayo esa fecha en la que nos juntamos todos los españoles contra el invasor y los franceses que me lo perdonen igual que nosotros le hemos perdonado a los holandeses que en el himno nos dicen de todo allí a los españoles este es mi plan A yo soy un firme convencido que la hispanía debe estar presente y que el 12 de octubre y que deberíamos dedicarnos solo a eso pero sé que en esto pues no todo el mundo está de acuerdo entonces el plan B sería este vale celebremos el 12 de octubre como día de la fiesta nacional de España y día de la hispanidad hagamos un hueco en el desfile y que metamos más hispanidad y dejemos que el 30 de mayo sea el día de las fuerzas armadas yo termino diciendo lo siguiente primero mi agradecimiento a Héroes de Cavite por dejarme haber reivindicado este 12 de octubre diferente mi agradecimiento a la Casa de Galicia por hacernos este hueco gracias a quienes han venido hoy nos están acompañando y a quienes nos están siguiendo de nuevo por bueno que ahora vamos con el coloquio pero que quiero agradecer que estén ahí pero quiero decirle le diría a todo el arco parlamentario a la izquierda y a la derecha al gobierno y a la oposición por favor que la hispanidad no sea no tenga color que sea apartidista y por lo tanto que esta sugerencia humilde que hago yo de que el día de la hispanidad esté presente en el 12 de octubre que lo repiensen que lo piensen más veces y ojalá es muy probable que nosotros ya no lo veamos es tanto lo que hay que revertir para meter en los colegios una nueva educación y tal ecuánime con la historia yo no pido que caigamos para nada en la leyenda rosa ni que demos vueltas de tuerca innecesarias la historia de España no lo necesita la historia de España y en concreto la página de América con todos los errores brutalidades y todos los defectos a mí no me quita nadie de la cabeza que el balance es que fue una página gloriosa y que como consecuencia de todo aquello dio lugar a la hispanidad así que si algún día podemos ver que el 12 de octubre tiene aroma a hispanidad me sentiré orgulloso pues porque recordaremos ¡ah! que el comandante que dijo un día muchísimas gracias Ignacio le das mucho sentimiento cuando hablas y eso también sirve mucho para entender lo que has estado expresando interesante tu posición y lo que has comentado quería decir antes de instalar las preguntas muy rápidamente mi experiencia en el año 86 por razones de trabajo estuve viviendo en Nueva York y me pilló el 11 de octubre y caramba la quinta avenida la fiesta pues como vemos en la foto es un verdadero carnaval de carrozas de todos los países de Hispanoamérica haciendo la fiesta claro para mí fue una novedad y pensé que era por un lado el alcalde es decir el ayuntamiento de Manhattan y entendía que era la embajada española pero no veía la embajada y además estuve en la ceremonia que fue en su catedral etcétera y que pasa que ahí es cuando me empecé a informar de que no 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 esto lo organiza ahora lo organiza el ayuntamiento es día de fiesta es decir ese día no se trabaja y además de eso lo organiza la alcaldía pero por supuesto con el asesoramiento y la colaboración de la embajada italiana es decir es algo italiano no tiene nada que ver y todo es tremendo y las banderas italianas haciendo durante todo el por último bueno no no me quiero alargar porque quiero dar participación a vosotros y entonces por favor alguien quiere preguntar si bueno yo solo añadir ampliar un poco el habla de hispanofobia es el nombre magistral que elige María Elvira Roca Barea si 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 hispanofobia utiliza ese término soberbio para hablar de lo mismo que estamos hablando yo solamente añadir a lo que dice usted que efectivamente el cuerpo jurídico que crean nuestros monarcas pasa por el codicilio de la reina Isabel de Castilla que la habíamos dejado allí en 1511 después del del discurso del sermón de Montesinos se crean las leyes de Burgos es algo absolutamente avanzado a la época en la que empieza diciendo que los indígenas no pueden ser esclavos y luego más avanzado las leyes de Valladolid hasta terminar con un Francisco de Vitoria que lo refunda todo y que podemos decir con orgullo que somos los precursores de los derechos humanos en el mundo entero y que decir del dato de la controversia de Valladolid de 1550 a 1556 Carlos I decide que se pare la conquista para ver si obedece a derecho durante seis años se detiene y se hace una controversia entre Sepúlveda y Fri Bartolomé de las Casas bueno como continuación a uno de los aspectos que había tocado usted yo ese caso concreto no lo conozco reitero lo que he dicho antes que se decidió que en España no hubiera la esclavitud es verdad que al final somos casi la última nación que por ley lo termina de abolir del todo sin que ya lo hubiera de hecho pero no dudo que ocurrieran casos como el que dice usted porque esto no fue algo nítido no fue legislar y que de manera isofacta ya no se produjeran acciones propias del esclavismo entonces que en la época colonial ¿colonial? ¿por qué amplía usted esa palabra? porque solemos matizarla la palabra colonial nos suena mal porque España nunca tuvo colonias le digo no conozco con exactitud ese caso pero que fuera posible por supuesto por supuesto pero España como el imperio español de manera sistemática el genocidio queda definido cuando un estado de manera sistemática toma la firme decisión de aniquilar a todo un pueblo por razones filosóficas morales religiosas o políticas España nunca estuvo en ese en ese registro a pesar de que pudo haber no uno ni dos sino muchos casos que se salieran de la ley bueno le voy a decir una cosa yo no me quiero meter en un charco pero estamos en la Casa de Galicia y la propia Casa de Galicia está grabando también esta conferencia y el director de la Casa de Galicia que por cierto nos pidió disculpas porque tenía un acto institucional cuando yo vine aquí a hablarle que quería dar esta conferencia enseguida me dijo no sigas no me tienes que convencer soy hispanista y se lo agradecí mucho o sea dice lo que estás planteando estoy de acuerdo con ello así que entiendo que verá el vídeo y él habla con Feijó bueno claro pero ojalá ojalá que no sé si él o quien sea ojalá que esto llegue un día arriba y que empiece a impregnar y que vaya cambiando la situación claro que sí ¿alguna otra pregunta? yo al hilo de lo que dices Mari Carmen que te lo agradezco mucho es que es verdad que el Imperio Español estuvo siempre muy preocupado de que todo se hiciera con arreglo a derecho y les animo a que miren lo que son los juicios de residencia todo virrey todo conquistador todo el conquistador todo el que tenía un cargo a un determinado nivel alto tenía que permanecer en el sitio por eso se llamaba de residencia y era sometido a un juicio no culpatorio sino un juicio de control de verificación para saber si lo que había hecho durante su periodo de reinado se había hecho con arreglo a lo que dictaban las normas y creo hasta donde yo sé que el juicio de residencia de Hernán Cortés son 5.000 legajos y esa es la realidad generalista o general del propósito de lo que quiso España para sus territorios conquistados que pasaron a ser provincias de pleno derecho por eso la reina quiso desde el principio que sus súditos fueran de pleno derecho y con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro español del momento destruyendo si es muy interesante verdad lo que dices España siempre ha sufrido una indolencia miren la leyenda negra como tal término la cuña en 1914 Julián de Joderías ya que Bedo había dejado caer algo estamos muy parados ante las ofensas exteriores pero eso es lo que nos ha matado que desde el principio España nunca plantó cara bien les voy a contar un chiste no porque ilustra esto que estamos hablando un inglés un francés y un español van en un avión y en un momento dado del vuelo el inglés saca la mano y toca el pararrayos del palacio de Buckingham dice anda estamos en Inglaterra bueno le dicen lo otro ¿por qué? porque estoy tocando el pararrayos sigue el avión el francés saca la mano y dice anda estamos en Francia ¿por qué? porque estoy tocando la parte superior de la torre Eiffel sigue el avión el vuelo y el español saca la mano y dice anda estamos en Sevilla ¿por qué? porque me han robado el Rolex y esto es lo malo que nos reímos y yo os lo cuento entonces está muy bien yo también soy cómico en mis tiempos libres y creo en el auto en el hacer humor de nuestras propias cosas pero esto del inglés el alemán y el español es significativo de en qué punto estamos qué mal criterio tenemos de nosotros fíjese el chiste en lo que viene a decir pues que Inglaterra tiene Bakingham Francia es de libro lo que estoy diciendo pero nos reímos y que nosotros tenemos Sevilla donde te roban el rol y Sevilla que fue la capital del imperio en esa época en la que salían las flotas de Indias para allá y nos reímos claro cuando un inglés o un alemán o un francés me escuchen contar este chiste se deben quedar así a mí lo que más vergüenza me da qué pensarán de nosotros los extranjeros con el país que tienen con la nación que tienen tan grande y tal y qué autocrítica tan feroz qué impresión tan pobre tienen de ellos y mira aquí este contando lo del roles ya os vale en inglés o en francés pero si es una pena claro que hay que revertir y en la ESO y en los colegios hay que empezar a contar la historia de otra manera yo digo que nosotros los que hemos leído y profundizado un poco en esto estamos creando una esquizofrenia en nuestros hijos mi hijo Carlos papá es que dice el profesor de historia y tú dices que no tienes razón hijo mío ojalá que que algún día se empiece a contar la verdad la verdad sin hacer un uso partidista de la historia que no pertenece insisto ni a la izquierda ni a la derecha y no se debería politizar si yo quería añadir alguna alguna cosa más ayer estuvimos en una mesa redonda también en Villaviciosa que soy yo yo vivo en Villaviciosa y en esa mesa redonda pues salió el tema de de una guía de estudiantes que hay para la ESO y el bachiller que la Comunidad de Madrid está realizando lo comentamos porque en abril de este año Ayuso vamos a la Comunidad de Madrid ha sacado un un borrador que yo sepa que es un borrador fue en el en el en el fórum de la Caixa de aquí en Madrid y en ella presentó estaba José Luis López Linares el de el del documental España la primera globalización y estaba por supuesto Elvira Rocabarea que fue la que impulsó este tema este esta guía de la ESO y bachiller lo que trata de enseñar es todo lo que es la leyenda negra de 1492 a 1898 basado en el documental entonces coge minutos uno o dos minutos de un determinado tema como por ejemplo el tema de la música como se hizo se hizo la comunicación entre la entre China y España entre los dos imperios para poder conectar los dos tipos de música que existían y entonces eso genera a que el vea el video y a continuación se hagan preguntas y traten analicen esto en distintas temáticas que tengan la ESO y la dijeron en ese momento de que la idea era que esto se iba a meter en este curso pero como hubo también el cambio de ley y están totalmente pero entiendo que esto va a continuar y se va a realizar por lo menos en la Comunidad de Madrid para el próximo curso y eso es muy muy positivo pues yo por mi parte nada más que agradecerles que nos hayan acompañado en esta batalla cultural e histórica que desde Héroes de Cavite pues estamos haciendo desde hace ya dos años y esperemos que nos acompañen en las siguientes ya les convocaremos alguna otra batalla Muchísimas gracias pues nada muchísimas gracias a todos y digamos por cerrado el evento gracias Chau Chau